¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Como ustedes saben, cuando yo viajé a México, dejé muchos amigos de varios lugares de Sudamérica y pues a uno que otro de Europa. Entonces ahí es donde conocí a dos chavos bien en buena onda, que pues me ayudaron muchísimo y pues quedamos en que, ah, si un día vienes a mi país, pues nos ayudamos y así, te echo la mano y así. Es algo como que siempre está, porque sabemos lo que se siente estar solos en una ciudad pues grande y así, ¿no? Agarré el vuelo, me fui y pues ya tenía, y me estaba esperando porque pues ya tenía un amigo allá. Es como que empezar nuevamente el ciclo, ¿no? O sea, como que no estás perdida de la ciudad, no sabes dónde estás y que vas a comer comida nueva y todo lo demás. Entonces nos encontramos, nuevamente porque yo ya lo conocía. Y resulta que nos, eh, pues me llevó a su casa, súper bien, conocí a toda su familia, súper chévere su familia, súper buena onda. Me quedé como unas dos o dos semanas, una semana, no me acuerdo, una semana creo. Una semana en su casa, pues, y entre esa semana estaba buscando dónde me iba a quedar, a, pues, todo el semestre, ¿no? Entonces, al principio comencé a ver muchísimos lugares, nos llamamos por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Es la calle, me acuerdo que es Pablo VI. Es una organización súper tranquila, donde tú, pues, estabas normal, no pasa nada, llegas noche, o yo, muy temprano, o sea, no es muy, no es nada peligroso. No, me instalé, hablé con el dueño de la casa, y en la casa íbamos a un montón de gente. Éramos como, no sé, éramos como 15 personas, que vivíamos cada una en su mundo, o lo que sea la mayoría. Mejor hecho todos, éramos estudiantes. En la casa estaban venezolanos, brasileños, y, ¿qué más? Unimos polombianos, pero de otras partes, como del Huila. Entonces, llegó la hora de conocer a la universidad, a mis amigos de la universidad, bueno, mis compañeros de intercambio. En esta promoción, habíamos alrededor de 150 personas de varios países. Había de Bélgica, Alemania, Francia, Argentina, Nicaragua, Honduras, eeeh, wow, de Haití, también había una persona de Haití, de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, o sea, un montón de gente, un montón. Yo creo que había Nueva Zelanda, Polonia, o sea, todo, todo, había un montón de gente. De hecho, en las mejores rumbas del mundo, porque, este, que yo pude pasar, porque, digamos, que cuando estás en una fiesta y estás con, de varios países, como que, no sé, hay formas de bailar diferentes, la música es diferente, la forma de interactuar con las personas es diferente, el idioma es diferente, entonces, la mayoría quería venir a Colombia, porque, no, es el país donde mejor puedes aprender español. Hay un montón de cosas, como que, así como para integrarte, ¿no? La excusa era la integración, o sea, no era la excusa, pero, técnicamente, sí lo era para cualquier evento de bienvenida, era la integración, hay que integrarnos, o sea, hay que integrarnos, entonces, no podíamos perder más ninguna fiesta de integración, porque ahí está la esencia del intercambio, bueno, técnicamente, porque hay muchas, muchas, muchas más cosas. Mi abuelo fue para, para el mapa del 27, creo que el 27, o 26, no sé, ahí está el pasaporte, el sello, cuando salí del país, entonces, este, por ahí, entonces, mi cumpleaños fue el día 30 de julio, entonces, dije, hoy voy a pasar solo mi cumpleaños, y, y sí. Con un poco más. Y, por ahí, los años de vida. Y, por ahí, los años de vida. Duro. ¿Cómo es que es? Es epic, ¿no sabe? No. Es pique, es pique, es pique, es pique. Es hora, es hora, es hora, es hora, es hora. Y sí, casi pasó mi cumpleaños sola hasta que conocí a unos amigos como les conté Eva. Y ya nos fuimos a la fiesta de integración de la superintegración y ahí conocimos más gente porque se desunió gente de las Andodómodas y de otras universidades de la Politécnica y así y hicimos un montón, un montón de gente y pues todos así como que, oye, qué onda, que no sé qué. Y lo más rico de la rumba era así como que hacían pasos así raros, pero así como que de sus países. O sea, raros para mí porque los veo por primera vez, pero digamos técnicamente iguales para ellos porque pues siempre lo van a hacer en sus fiestas. Entonces el chico de Haití no me entendía, pero ni un carajo no me entendía nada. Entonces este, yo como que, ay, na, y siempre cuando no hablaba en español me tocaba hablar en inglés. Así como que, what's up, where are you? Y así, o sea, típicos, ¿no? Las cosas que uno siempre pregunta. Ya cuando cogías conexión ya como que le haces bromas hasta en inglés, español y eran muchas cosas. Y ya pues entonces este, tocaba hablar inglés. Sí, tocaba hablar inglés. Y entonces dijimos, pues bueno, vamos a hacer un primer viaje todos juntos, como para conocernos y así. Entonces íbamos, pero en esa, en esa, antes de llegar al viaje, estuvimos una semana en clases. No, previa. Entonces dijimos, bueno, pues no sé qué. Ahí aprovechamos muchísimo, muchísimo los puentes, los feriados, porque nos quedó súper bien para viajar. Ya para conocernos y nos fuimos a la catedral, sí, porque era súper genial esa catedral. Me encantó, me encantó, me encantó. Estaba como que no sé a cuántos metros de distancia, pero está súper bien esa catedral. Llegamos, fue un viaje un poquito largo y pues este, siempre éramos, este, teníamos descuentos de estudiantes, porque pues hashtag, éramos estudiantes de intercambio, así que teníamos los privilegios de un estudiante cualquiera de Colombia, pues para visitar los museos y descuentos, ¿no? Es lo más importante porque cuando no va de intercambio, lo que quiere son que descuentos. Un aplauso para nosotros. Nos fuimos al congreso del Rangni, que es un congreso internacional, para los que en esa época éramos de administración, así que el congreso fue en el año 2015. Y la verdad me gustaba porque los entremedios de cocina nos daban así como que comiditas y así, o sea, como que bocaditos y era súper genial porque hacían unos señores bocaditos, o sea, tipo el señor de los bufets se lucían, porque, o sea, era súper agradable todo lo que cocinaba, así que me encantó. Mi primera comida en Colombia fue el tema de la que es la bandeja paisa. Cuando nos fuimos a Medellín, acento, la forma en cómo hablan, es un acento mucho más pronunciado que el acento de Bogotá. Y es como que, ay, que no sé qué, no sé cuánto, entonces es un acento súper bonito, los de Medellín. Llevamos a Medellín, llevamos un grupo de amigos, nos instalamos, nos fuimos al parque de Bogotá. Medellín, nos fuimos a derrumbar Medellín, una perdición total de derrumbar Medellín porque apareces con una cruda, como la cruda del video que, pues, ya les voy a dejar en la descripción para que se maten de las risadas. Nos fuimos a Cali también, a Cali, a la tierra del azar, o sea, puros morenitos, ahí, morenitos, chocolate. Mis amigas decían chocolatitos a estos chicos, yo no, mis amigas. Amigas, solamente amigas, y, pues, esa noche, este, nos fuimos a bailar y no conocemos a nadie. Y es más fácil hacer amigos, bueno, ya nos hacía más fácil hacer amigos a todos. Entonces, era como que, ay, qué onda y no sé qué, o sea, éramos súper fáciles de amigos, ¿no? Y entonces, este, llegábamos, no conociamos a nadie, obviamente se dieron cuenta que no éramos de ahí por nuestro acento y todo. Una alemana, una brasileña y yo. Una combinación súper rara, y no súper rara, sino súper diferente. Y, pues, obviamente, si íbamos juntas a un lugar, pues, obviamente, era un poquito extraño, ¿no? Morenazos acá, nos sacaron a bailar. Y así como que, ay, estábamos súper engandilados porque eran muy guapos los chicos, la verdad, la verdad. Hacer un viaje para Boyacá porque justo coincidía con el aniversario, creo que, si no me equivoco, del pueblo. Vamos a conocer qué hay ahí y no sé qué. Y va muchísima gente, no solamente de Colombia, sino, y nosotros, sino también un montón de gente, este, gente de otros países también que van a ver el festival. Así que, súper bien. Y me encantó muchísimo porque fuimos, trajeron un, eh, iba al concierto, trajeron unos profesionales, unos bailarines de salsa profesionales. Y me quedó súper bien porque nos gustó muchísimo y, de hecho, creo que aprendimos muchísimos pasos de ellos porque, pues, las pusimos en práctica así de rápido en los, eh, las rumbas que siempre teníamos. La siguiente salimos, algunos se fueron a caminar, se fueron a una montaña, sacaron muy bonitas fotos. Nosotros, los guagos, o sea, los alemanes se fueron a caminar casi, a subir una montaña o algo por el estilo. Pero nosotros no quisimos porque nos dio mucha, mucha flojera, la verdad. Y, eh, nosotros nos fuimos a algo más tranquilo, ah, nos fuimos a un parque que se llama el parque de, de la periquera, como les había comentado. Y nos fuimos, casi me, ahí, prácticamente me caí en una de las, eh, cascadas casi. Me caí porque yo quería tomar una foto, entonces estaba ahí toda una foto y eso que estoy pasando al otro lado de, de la cascada. Pum, me resbalé y me mojé todo el zapato, o sea, fue una cosa loco porque hasta mojé la cámara, creo. Fue un, y ya pues casi, casi muero, ¿no? En el intento de hacer una foto. Sí, peligroso. El punto es que, bueno, ya, entonces estuvimos ahí. Salimos, hicimos bien, nos fuimos, me acuerdo que fue una francesa, un argentino, un mexicano, un alemán y yo, o sea, cinco personas de diferentes nacionalidades, rumbándose en lo que es la selva, ¿no? Desde ahí ya nos fuimos a, siempre que nos íbamos de, de, de viaje, nos, al final nos íbamos de rumba. Entonces, el lugar fanático y el lugar que más me encanta, y de hecho es el mejor en Sudamérica, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es Teatrón, ¿no? Y tiene como un montón de salas, tiene tres, tres o cuatro pisos, creo, si no me equivoco. Y en cada piso hay, por ejemplo, tenemos salsa, tenemos bachata, tenemos reggaetón, tenemos rock and bow, karaoke. Es como que un lugar súper grande. Yo también conocí a un amigo que es acerbañano. Si ustedes dirán, what, ¿qué hace un acerbañano aquí en Sudamérica? Y pues sí, había un acerbañano. Y otro día, oye, ¿de dónde? Hablaba así como que medio, jamaranza, así como que un árabe o algo por el estilo. Bueno, yo lo sentí así porque nunca había escuchado, pero sí hablaba español. Y el habla turco acerbañano. El valle de Cocora o Eje Cafetero. Y el parque del café. Yo visité esos tres lugares porque me encantó, me encantó. Un amigo que se llama Jorge nos llevó, él es colombiano, él es exactamente de Cali. Y pues ese nos dijo, oye chicos, ¿ustedes conocen tal lugar? Pues no, no conocimos, pues vamos, entonces ya no sé qué. Entonces formamos un grupo, aquí leamos una cabaña, una piscina. Y nos llegamos directamente al Eje Cafetero. Y todo un tema para viajar, ese fue el viaje épico porque pasaban muchísimas cosas. Todas muy chéveres. Ese día que nos estuvimos viajando desde Bogotá, directamente nos fuimos en Pugos, al Eje Cafetero. Fue un viaje un poquito largo. Y viajamos de noche. Y entonces fue creo que un viernes por la noche, si no me equivoco, saliendo todos de clase. Y dijimos, vamos y no sé qué cosa. Y hubo puente, así que genial. Nos fuimos y nadie pudo dormir esa noche porque todos estábamos ahí cantando, con la música del bus. Éramos nosotros nada más. Es que llegamos súper bien. Nos instalamos y ustedes que dijeron, no, estos chicos como no han dormido nada, van a dormir supuestamente. Eso es lo que cualquier persona racional haría, ¿no? Dormir después de no haber dormido toda la noche. ¿Pero ustedes creen que nosotros hacíamos eso? No. Lo último que pensábamos era en dormir. Llegamos, nos alistamos, nos pusimos bien cómodos. Como en Bogotá, saben que el clima de Bogotá hace frío, calor y todo lo demás. Entonces como que no gozas muy bien del clima. Entonces tú tienes que irte con tu sombrilla, tu paraguas, tu chaqueta, todo, todo. Para que no tengas que sufrir las consecuencias en boda. Porque definitivamente el clima puede cambiar. En cinco minutos hace frío, en cinco minutos hace calor. Y en cinco minutos hay una lluvia de torrencia. O sea, una cosa de locos. Nos fuimos a dormir, nos levantábamos. Como que nos descansamos un ratito. Y luego agarramos las cheves, porque compramos un montón de cheves o polas. Como polas, se dice la cerveza allá en Colombia, agarramos un montón de polas. Y pues nos comenzamos a tomar todas las polas que había. Como para entrar en ambientes en calor. Y el sueño se fue, no se hagan su fe, pero desapareció totalmente. Los argentinos prepararon carne, parrilla. Entonces, o sea, súper bien comimos. Preparamos pastas, nos dividimos en grupos para hacer la comida. Y súper bien. Y fue una de las tres o cuatro noches que pasamos en el eje cafetero súper bien. Dentro de esas días que pasamos, fuimos al eje cafetero, al parque del café. Donde se prepara un riquísimo café. Hay dulces de café, brazaletes de café. Todo está hecho de café. Animales, hay juegos, hay teleféricos. También hay juegos con agua, como para que te puedas bañar y así. Hay un montón de polas, eso sí. Porque digamos que fuimos en una época donde justo también... O sea, siempre íbamos en la época donde la gente... Había mucha gente. Yo creo que porque eran tipo fuentes así. Todo se siente Colombia y no sé qué cosas. No. O sea, lo que pasa es que a las Flores de Bogotá casi en octubre fue el Oktoberfest. Como ustedes saben, el Oktoberfest es una fiesta que se da en Alemania. Directamente en Berlín, si no me equivoco. Donde pues hay una fiesta donde tú tomas y todo. Tomas un montón de cervezas artesanales. Y he hecho así charlada y todo lo que tenga que ver con cervezas. Y pues hay juegos y juegos mecánicos y así. O sea, un montón de cosas que se da en Berlín. Porque me contaron mis amigos, ¿no? Los alemanes. Entonces acá en Bogotá también hubo un tema de una fiesta. Que se llama el Oktoberfest. Y había mucha gente de una colonia alemana. Nos fuimos, conocimos, subimos por el teleférico acá. Y es una vista muy privilegiada de todo lo que es Bogotá. Y pues dentro de ahí... Cuando estás subiendo por el teleférico se ven figuras. Y hay temas de mucho, mucho verde. Y la verdad que es muy bonito. Hay una catedral, hay un mercado también arriba. En la parte de arriba. Hay algunas personas que van caminando. Haciendo ejercicios y pues haciendo sus penitencias. Pero hay otras personas que prefieren pues irse con el teleférico mucho más rápido. Y esas personas somos nosotros. Porque pues nos da mucha flojera caminar hasta allá arriba. Es súper alto, aunque no lo crean. Aunque las fotos se ven así súper... Una de esas de chiquita es súper alto. Las actividades para finalizar también en Bogotá. Fue que cuando estás en Bogotá lo que quieres es compartir al máximo. Y más si estás en intercambio. Entonces con unos amigos alemanes. Solamente alemanes y una brasileña. Éramos como unas ocho personas, siete personas más o menos. Llegamos. Y en uno de ellos el departamento era muy grande. Y se podía hacer espacio. Y tenía sal y todo como para poder cocinar. Y compartir entre amigos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo en tu casa. Vamos a cocinar otra cosa. Entonces mi amiga, que había estado en una estancia en Perú que se llama Victoria, que es alemana. Vino a hacer la vida social. Entonces a ella le encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo un plato que es de Perú. Que es ¿cuál? El ají de gallina. Ya saben que Colombia es uno de los países mejores para poder visitar. Así que si quieren aprender español y pues pueden hacerlo también en Colombia. Porque hablan súper bien y tengo muy buenas referencias que pueden aprender el español. Pueden viajar, pueden conocer. En muchos lugares muy divertidos para salir a rompear. La gente de Colombia es muy amable. Es muy servicial. Es súper fuerte, como se dice. Y pues ya saben, si les gustó el video denle el manito arriba. Apoyenme con su suscripción. Compártanlo con todos sus amigos. O sea, si quieren conocer un poquito más de mi experiencia en Colombia. Y pues ya saben que en la segunda parte voy a hablar sobre el Caribe colombiano. El Caribe colombiano es un paraíso. Y pues les voy a mostrar fotografías, todo lo que hice allá. Todas mis rutas que hice para allá para que ustedes también puedan visitar.